Vale, vale. ¿Y qué se le ofrece a la Virgen? Se le ofrece la rosca de piñonate. ¡Qué rica! Es una rosca que es el dulce que estamos viendo que lleva la primera en esas imágenes, las hemos visto. Eso es, eso es. Y, bueno, pues es la que se le ofrece, es lo que se le ofrece a la Virgen. Eso es. Hemos visto, mira, ahí está soltando las palomas. Esa es la suelta de las palomas. Esa es. Hemos visto, hay una imagen de cómo un bebé se le acerca a la Virgen. Porque cuando termina ya la misa en sí, las mamás que han tenido bebés se lo ofrecen a la Virgen. Entonces el cura, el sacerdote, los coge y se lo ofrece a la Virgen. Se los levanta y se lo ofrece a la Virgen. Es muy significativo también. Es muy bonito. Es que yo lo he visto, yo lo he vivido, porque además creo que estuve en el pueblo y me lo recreaste o algo así. Y me acordaba que el atuendo era muy característico. Llevaban el... El sombrero, que es el de Montermoso, pero esas ya son las que bailan. No, yo digo las que llevan el velo. La toca. La toca, efectivamente. Unas son las que llevan la Virgen, son las que van de negro, las que llevan la toca negra. Y las purificadas son las que la llevan de blanco. Si te fijas, ahí en las imágenes se le ve. Si la ves, ahora mismo con la ofrenda del niño, la tienen negra, que son las que llevan la Virgen. Vale. Marga, ¿en tu familia han sido purificadas? Purificadas no, pero llevar la rosca sí. Llevar la rosca sí. ¿Alguna de tus hijas? Dos, las dos. Tienes dos hijas. Y han llevado, han ofrecido esa rosca. Mira, mira lo que estamos viendo. Mira, mira, lo puedes ver aquí, Marga. Ahí estamos viendo dos de tus hijas. No, mi hija está con la rosca detrás, que es la que va a la izquierda de la imagen. Se ve muy poquito. Ahora. Ahí está la rosca. Ahí está la rosca. Ahí está su hija. Esa es la rosca. Porque te emocionas tanto. Porque significa mucho. Además, fue por algo que, afortunadamente, hoy ya tengo que dar gracias a Dios, porque desde luego ya a ella, porque no puedo decir otra cosa. Gracias y gracias. Me faltarán días de mi vida para agradecérselo. Mi hija, la mayor, le prestaron cáncer de mama, con 32 años. Entonces, ella en su día también llevó la rosca. Y entonces la pequeña, queriéndole dar las gracias a la Virgen y pidiéndole la curación de su hermana, se la ofreció a ella. Y ella la dio. Porque eso significa tanto para mí. Tenemos que decir que tu hija se recuperó. Totalmente. Se recuperó. Totalmente. Y además tiene un niño precioso. Precioso. De hecho, el viernes hace tres añitos, mi niño. ¿Hay mucha gente que le pide a la Virgen? Sí. ¿Se caracteriza por ser una Virgen milagrosa? O por lo menos nosotros creemos en ella, evidentemente. Entonces, como crees en algo, tú lo que realmente le estás pidiendo, y tú ves que se va consiguiendo, tú le estás dando las gracias. Es muy, muy, muy de aquí. Sí, es verdad. Fíjate que en mi pueblo también está la Virgen de la Albuera, que es mi patrona. Y yo desde pequeña he crecido con la Virgen de la Albuera y yo tengo mucha fe, y todo el pueblo tiene muchísima fe a la Virgen de la Albuera. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, esta es la Candelaria, pero nosotros tenemos a Santana, que es la patrona del pueblo, y tenemos muchísima devoción también por ella. Es que eso llama en cada cual lo que crea. Efectivamente. O en lo que crea. Y nosotros, desde luego, ahí en el pueblo, ahí están mis compañeras, se lo pueden decir tanto el uno como el otro. De hecho, hay mucha gente que, bueno, pues dicen, no, soy creyente, pero creo en la Virgen de mi pueblo. Sí. En la Virgen que has mamado desde pequeña. Efectivamente. En las fiestas, todo lo que se mueve alrededor de la Virgen, ¿verdad? Todo, todo. Es un global.